El único depredador en el entorno urbano es el hombre. Se piensa que es el lobo feroz de las alcantarillas. ¿Qué come una serpiente? Pues comer roedores. Cada país regulaba la investigación con animales de una manera distinta. Prácticamente valía cualquier cosa. Las ratas dentro de los roedores es lo más parecido a un perro en el carácter. Ahora las personas no odian a las ratas porque ahora saben que están salvando la vida humana. La inteligencia que tienen está menospreciada. Son animales muy inteligentes y la gente lo desconoce. ¡Gracias!